Hola, lo que voy a hacer es una pequeña demostración de cómo funciona. Esta es la lámpara, hay que quitarle la funda. Aquí dentro se puede observar el LED que posee, la batería y el interruptor de apagado y prendido. Simplemente se pone, se gira y ya queda fijo. Esto, que viene también en una bolsita, es lo que va a ir colocado debajo de la lámpara, de esta forma. Aquí podemos ver la estaca como queda. Y luego viene este accesorio que es el que va a ir enterrado en el piso. Va colocado en la del otro extremo y ya tenemos completa nuestra estaca. Lo único que va a hacer falta es encenderla. Simplemente cambiando el interruptor hacia el lado de ON. Ahí está encendida, la luz no se ve prendida. Pero está en funcionamiento nuestra estaca. Viene con una mínima carga inicial. Lo recomendable sería dejarla 8 horas al sol para que cargue la batería totalmente. En este caso, como tengo luz artificial, se encuentra apagado el LED. Voy a tapar aquí arriba, que es por donde se carga la batería. Y puede ver que la luz se prende. Al destaparlo, se apaga. Cuando llega a la oscuridad y por aquí deja de recibir luz, se prende la luz del LED. Es muy sencillo cómo funciona. Si quieren desactivarlo, el interruptor lo ponen en OFF. Y la pueden desarmar muy fácilmente. Esa fue la explicación de cómo colocar nuestra estaca. Muchas gracias.